Buenas tardes, gracias a todos por venir. Por lo menos ya ha pasado un poco la hora de la siesta que era la anterior y ahora por lo menos un poquito más animado a nivel de foro y demás. Bueno, me presento rápidamente, soy Alejandro Pérez, la persona menos valiosa que os va a hablar hoy, por lo tanto voy a ser breve. Yo soy vicepresidente de Avalnet, de la Asociación de Empresas de Internet y hemos colaborado con el IBACE y con el Colegio de Ingenieros Informáticos de la Comunidad Valenciana en la organización de esta pequeña charla de comercio electrónico. A mi derecha tenéis a Jesús Gallén, para vosotros a mi izquierda. Brand manager de lo que era antes, lo comunica, que yo a veces sigo llamando lo comunica, que ahora es Cubombo, y especialista sobre todo en creación de marcas y estrategia de marcas para comercio electrónico. Y a mi derecha, a mi izquierda, vuestra derecha, tenemos a Diego Mestre, responsable sobre todo de más áreas técnicas. Entonces, como veis, tenemos una parte más comercial, más de marketing, más de branding y una parte más técnica. Vamos a debatir durante media hora, tres cuartos, sobre comercio electrónico. Y, importante, si tenéis dudas, cortarnos, porque si no, os podemos aburrir, ¿vale? No creo, pero, de verdad, por favor, todas las preguntas que tengáis, no os vayáis sin consultarlas ahora o en el momento que salgamos por la puerta, ¿vale? Entonces, bueno, voy a abrir un poco la veda. No hemos querido otra representación para que sea lo más dinámico posible y dudas que vayan surgiendo, podamos ir resolviéndolas sin mucho problema, ¿vale? Voy a empezar preguntando a los dos, que empiece, si quiere, Jesús. Jesús, ¿tiendas de comercio electrónico para todos? ¿Cualquiera debería tener una tienda de comercio electrónico siempre que tenga un pequeño negocio? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo creo que aquí entra siempre la respuesta de que es una tienda electrónica. Un blog con un formulario es una tienda electrónica. En principio no lo es, pero cualquier persona que esté buscando un profesional, a lo mejor llega a una página de un dominio con un nombre de una persona, es una marca personal, y va al formulario y pregunta, oye, ¿me harías un trabajo de freelance? ¿Estás vendiendo? Seguramente eso ya es un carrito que la compra, ¿no? Y Analytics seguramente ya tenga ahí una acción para analizar cómo convierte esa página. Con lo cual, ¿cuál es la definición de tienda electrónica? ¿Una tienda física que se pasa online? Puede ser, pero puede no serlo. Entonces, al final siempre hay un producto, siempre hay un servicio, y hay un contrato, hay un querer contra ese servicio. Y creo que ahí entra ya la... ¿Es necesario? Todos vendemos algo. Sí, partimos un poco de que la tienda online parte de la premisa en la que en el momento puedes comprar un producto o un servicio. La mayoría de veces cuando es un profesional no es en el momento, lleva más... Bueno, es que puede ser un servicio, a lo mejor sí que estás contratando un paquete o varios paquetes. Yo, depende justamente de eso. A todo el mundo le hace falta vender, todo el mundo necesita vender. Ahora, habrá que ver el objetivo que tienes tú como empresa. ¿Todos los negocios tienen que vender online? A lo mejor no. Pero a lo mejor no tienen que vender un producto físico que decides un día de entrega o decides una forma de pago. A lo mejor lo que estás haciendo es contratando una posibilidad, una pre-reserva, depende del tipo de servicio que se ofrezca. ¿Tu opinión, Diego? Sí, pues un poco coincido bastante en lo que dice Jesús sobre el tema de que hay que definir primero lo que es una tienda online, sobre si hace falta o no que yo tenga presencia en internet. Pues, hombre, si tienes un producto o un servicio, seguro que presencia en internet vas a tener que tener. Entonces, de alguna forma, ya estás llevando a tus visitantes a producirse ventas en tu tienda online. Y yo estoy convencido de que con el tiempo todo aquel que tenga algún producto o servicio que vender o que ofrecer en general o que no sea una venta va a tener que tener una tienda online de una forma u otra. Es decir, hace 20 años nadie pensaba que era tan importante tener una tienda online para un comercio físico. Hoy, sin embargo, casi cualquier persona que tenga un comercio físico tiene que tener un ojo puesto en el mundo online de una forma u de otra. Casi seguro que si tiene una tienda que vende productos pues va a tener que necesitar una tienda online. Con lo cual, en los próximos 20 años seguro que se van a desarrollar todo tipo de servicios pues mucho más avanzados de los que conocemos ahora que nos obligarán a todos no solo a vender sino a los clientes a conseguir determinados productos solo por internet incluso. Vale. Entonces, partiendo de que la premisa prácticamente es si todo el mundo debe tener alguna forma de vender online o de promocionarse online que es vuestra las dos opiniones que habéis dado. Ahora la siguiente pregunta lógica es ¿invierto en tener una tienda propia? ¿Invierto en un marketplace donde múltiples tiendas por ejemplo gremiales de mi pueblo o de mi ciudad empiezo de pequeño a grande o directamente voy a una empresa dedicada como las vuestras a que me haga la tienda? ¿Me miras a mí? Yo siempre lo tengo claro. Yo me dedico a marca. Si me meto en una tienda gremial seguramente mi marca esté junto a las 300. Eso puede ser bueno. Seguramente porque el tráfico de esa tienda gremial ya está, digamos, todas las visitas van a buscar el producto. Igual todos podemos compartir ese público pero tanto yo como mi competencia. ¿Quiero eso? Bueno, para empezar puede ser a la vez de probar un nuevo canal. Al final internet es un nuevo canal para mi negocio. Puedo probar y ver si tengo ventas. ¿A medio plazo? Nunca lo haría. ¿Por qué? Porque estoy realmente junto a mi competencia y a mí lo que no me interesa es juntarme a mi competencia sino al mercado complementario. Un ejemplo, si vendo calcetines pues pondré a la zona zapatería. Lógicamente esos mercados son complementarios pero entrar en una tienda donde son zapatos.com y todos vendemos zapatos van a comprar mi zapato con el del vecino con el del vecino y al final solo ¿qué voy a ver? Marca o precio. Entonces no me sirve para nada. Sin embargo, si trabajo ese primer nivel a lo mejor haciendo una landing page, una página pequeñita, ni siquiera plataforma de e-commerce ni nada, una página mínima viable donde pueda trasladar mis valores como marca o mis propuestas de valor de adección al cliente porque si soy pequeño seguro que la atención al cliente es mejor, seguro que puedo tener una atención al detalle, seguro que puedo coger el teléfono personalmente yo y no alguien de Latinoamérica que no se sabe muy bien quién es. Seguramente todo eso pueda trasladarlo en un pequeño proyecto y ese tienda online seguramente pueda trasladar ese valor de marca que siempre es importante como negocio. Sí, pero también por ejemplo por lo que decías en lo de las agrupaciones para ventas y tal, al fin y al cabo el mundo online no deja de ser un reflejo de lo que tradicionalmente ha sido el mundo físico y por ejemplo si tienes una tienda de moda con zapatos como tú has dicho, a lo mejor ¿dónde te interesa tener físicamente? Hablo de un comercio físico, ¿dónde te interesa tenerlo? A lo mejor te interesa tenerlo en un centro comercial donde hayan muchas tiendas que vendan lo mismo porque acaban yendo ahí los compradores. Es decir, también haces una fuerza. O sea, que yo creo que todo se basa en tener un correcto estudio previo de tu capacidad de inversión que tienes y hacia dónde quieres dirigir esa capacidad de inversión. con lo cual no puedo diferenciarme de ninguna manera. Entonces los usuarios cuando vuelvan a repetir compra recordarán la tienda donde compraron no la marca que compraron y yo quiero que me compren a mí no a la competencia. Claro, pero por eso digo requiere siempre un estudio previo es decir, necesitas porque a lo mejor tu tienda vas a crear una tienda maravillosa pero si no consigues posicionarla correctamente te quedas sin tráfico y está muerto. Otro trabajo. Pues digo, nuevamente volvemos a recurrir a profesionales como Jesús o como el montón de gente que hay para que haga un estudio previo y asesore siempre la decisión final por supuesto tiene que ser del que conoce su negocio y el que sabe cómo van a evolucionar las cosas o el que se va a equivocar al fin y al cabo. Vale, y ahora hemos decidido si bueno, que tener una tienda que puede ser una posibilidad tener una tienda gremial y que cuando crezcamos nos independicemos pero ¿qué sucede cuando mi zapatería tiene que competir con una macro empresa que vende en 5 o 6 países o en toda Europa con millones de inversiones en marketing y publicidad? ¿Cómo compito en mi capacidad de captación de ese cliente no solo en precio? Claro, pues buscando evidentemente propuestas de valor es lo que tienes que hacer. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues ahí está. Depende ahí pues cómo cada tienda tiene su o cada negocio tiene sus particularidades y es lo que hay que encontrar. Es una de las claves posiblemente del mundo de internet pero del mismo del mundo de internet que del mundo físico. Como he dicho antes es más un reflejo del mundo real. vuelve a ser el encontrar esa propuesta de valor ese punto diferenciador o el por qué los clientes van a llegar a mí. Está claro que siempre vamos a no digo perder pero sí claro siempre va a ir mucha más gente a comprar a Zara que a la tiendecita de ropa que tengo en mi barrio. Evidentemente porque está por todas partes porque sus campañas de marketing son extraordinarias pero bueno tú tienes que diferenciarte y hacer que por lo menos el cliente de tu barrio te llegue a ti. O sea que no se vaya al centro a comprar una a propuesta de camiseta sino que te la compre a ti con propuestas de valor y con... Al final cabrón lo que estás diciendo Degos trabajó mucho tiempo con nosotros en Combo y la propuesta de valor para nosotros es el kit de la cuestión. Si no sé la propuesta de valor que tengo como marca o como empresa al final soy uno más rendiendo un producto más no me diferencio de nada. Estoy vendiendo zapatos como el vecino y como el vecino. Pueden ser los mismos o diferentes pero ¿qué me diferencia? Absolutamente nada. Que a la chica o al chico le guste ese zapato. Lo que tengo que hacer en mi trabajo es que todo el mundo diga que mi propuesta de valor es única. Estabas en Combo lanzamos una página de cartón de cajas de cartón. ¿Qué tiene propuesta de una caja de cartón? Nada. La fabrica un fabricante que hace cajas de cartón. Punto y pelota. ¿Por qué nos vamos a diferenciar de la competencia? Buscamos justamente en que todas las páginas de cajas de cartón venden que son una gran industria. Entráis a la competencia de ellos que es Rajapak o cualquiera así y esas páginas son todas de grandes industrias con 200 productos todo un mil. Es digamos una página de batalla para vender, vender y vender. ¿Qué vendemos en este caso? Que hagan un taller pequeño. Algo que es cierto pero también es cierto que llevan 60 años que tienen una nave industrial inmensa que son más de 300 empleados faturan millones de euros al año. Pero nosotros hablamos en la página que es un equipo pequeño porque es cierto son 6 personas y es un pequeño taller. Entonces toda la página web de Cartox que es como se llama este proyecto son cajas de cartón. Sí. Pero nosotros hablamos que es un taller y que te coge el teléfono la hija de la dueña y te la trato va a ser siempre que tienes dudas llámame que yo te soluciono. Y no es que pongamos llámanos que solucionamos las dudas que esos son esloganes de marketing que no sirven para nada. En todos los procesos que hay en la página de personalización o tal hay un teléfono bien grande llámame y te soluciono llámame y no sé qué dudas llámanos dudas pero en cada momento que puede ser digamos posible motivo de duda. ¿Qué dicen los clientes? Que nunca han tenido un trato así. Entonces ¿van a volver a mi tienda? Seguramente. No podemos tener el marketing que tienen las grandes ni somos una gran industria que lo somos pero nuestra diferenciación ¿qué era? Diferenciarnos por ser un taller. Y eso ¿tú te acuerdas cuando lo hicimos que era así? Y vendíamos justamente eso en ese proyecto. Vale, pero también tenemos casos parecidos. Yo cuento ahora te dejo la pregunta. Un ejemplo claro. Zappos. Tú puedes llamar al servicio de atención telefónica Zappos y pedir una pizza y te la sirven. Es una empresa que vende zapatos. Es de las mayores o la mayor del mundo por un ejemplo. Van a gloria de tener un servicio tan bueno que tú le puedes pedir una pizza a las 4 de la mañana y te la consiguen y te la envían. Pero si venden zapatos. Sí, pero el foco de su centro de atención al cliente es satisfacer al cliente como sea. Y te venden pizza y funciona. Entonces, ya estás diciendo la marca. Ya estás haciendo marca. Claro. Eso es lo importante. Siempre. Claro. Que quería contar como ejemplo porque es un ejemplo bastante claro. Con un tacto. Sí, yo, bueno, ahora ya habéis empezado a dar ejemplos. Yo lo que iba a pedir precisamente es que contar ejemplos que se consigue para que la gente todo lo que estáis contando. Repite la pregunta cuando la diga para que lo hagan todos. Vale. Sí, porque si no, es que estamos... Sí, si no, no se graba bien. Digo, que todo lo que estáis hablando que no se quede en el interior. Claro, claro. Contéis el caso y si se puede que se muestre. que se muestre. Ejemplos podemos tener de todo tipo. Tanto a nivel de Jesús Gallén con Cuombo que los conocemos ambos como ejemplos en Alphatex Sistemas o incluso otros ejemplos como Zapos que no es de ninguno de nosotros. Pero un poco a lo mejor sí que necesitamos que nos digáis qué buscáis porque a lo mejor yo puedo buscar detalles técnicos que os puedan interesar en algunas tiendas y a lo mejor Jesús puede daros detalles como el ejemplo que ha puesto a nivel de propuesta de valor y de marca. Un poco porque si no podríamos estar aquí contando ejemplos sí, pero podemos ir a ejemplos más o menos concretos. No es un comercio electrónico puro pero es una plataforma de compra-venta de productos de las que más han crecido en España y se llama Wallapop. No fue la primera pero va a acabar siendo la más grande. A nivel de branding ¿qué te parece su estrategia? Que todos sabemos cómo se llama todos sabemos que es una palomita el logo todos sabemos cómo es el anuncio y que seguramente todos por el anuncio sepamos que están ofreciendo ¿no? Que te puedes llevar a la chica de enfrente ¿no? Sí, parece. O sea, al final es un poco lo que te están vendiendo. Te venden la propuesta de valor ¿qué es? Que consigues lo que quieres en el precio que quieres ¿no? Perfecto. Yo creo que es súper buena la estrategia. ¿El nombre se te queda a la cabeza? También se te queda. ¿Han hecho una buena canción y un buen jingle para que tu memoria se te lo memorice? Sí. Con lo cual todo el mundo vemos la foto y sabemos que anuncios en televisión. Han hecho una buena campaña. Sí. Ahora, ¿la gente habla más del servicio o hablamos del anuncio? ¿Cuántos de aquí se han bajado la aplicación y han entrado? Lo que nos están vendiendo es un servicio y una propuesta de valor. ¿Queda aclarar el anuncio? Sí. ¿Pero cuánta gente se descarga la aplicación? Aquí simplemente es por necesidad. La necesidad que tienes de vender algo o comprar algo. Ahí está donde está el hecho. Sigue sin funcionar hoy en día el iPhone bien. Ahí está. Entonces, ¿de qué sirve hacer una campaña? O no hacer una campaña, hacer una página web, lanzarte a todo y a por todo. Por eso decía que a veces una tienda online puede empezar con un simple formulario y sobre eso vas modificando. Nosotros hace dos semanas lanzamos la mejor naranja.com, la tercera o la cuarta versión de la tienda. No sé si nos conocéis o no, pero hace, durante 10 años estuvieron vendiendo naranjas a través de un formulario, un formulario. Y era la segunda o la tercera nacional de venta, o sea, la tercera página que vendía a nivel nacional más naranjas. Sí. Vale, entraron en combo y cambiamos todo eso. Ahí estaba Diego y cambiamos a un magento. Y el proceso de compra, no os lo vais a creer, pero el proceso de compra es un 50% de conversión. O sea, no hay páginas así en internet casi ninguna. Porque el cliente está muy fidelizado. Bueno, pues la pasada o la anterior cambiamos todo a la tienda, le hicimos responsive 100% en el móvil, todo enfocado a vender, pero también a vender su propuesta de valor. Hemos mejorado un 38% el embudo que va desde el cart hasta los co. O sea, los co es el proceso de compra final. Pues hemos mejorado un 38%, que es bastante, o sea, corriendo y vendiendo X botones o tal, todo haciendo los responses y tal. ¿Pero por qué? Porque hemos ido poco a poco, no hemos hecho esta página hace 4 años. Hemos ido haciendo pequeñas modificaciones y haciéndote sabe tal, viendo quién es el cliente, cómo se le podía vender, cómo podemos ofrecer un producto entre medias, cómo al final es venderle esa propuesta de valor. ¿Para qué? Para fidelizar. Y ahí es donde está la clave. Sí, porque realmente en el caso este es que estaba yo precisamente al principio y era tal cual lo ha dicho Jesús. Era un simple formulario con muchísimos pedidos. De hecho, pero incluso... Creo que tengo el bolsillo, es que hace dos semanas de clase que tengo un USB con el diseñito como ha ido cambiando. ¿Tienes el primero, el de primer formulario? El primer formulario no, pero sí, no lo sé. Por ejemplo, en el caso concreto de las naranjas también hay otros muchos ejemplos. De hecho, páginas que todavía están, si no con ese formulario, con cosas, casi como un formulario como pueda ser... Sí. Como pueda ser... ¿Allí no tiene? Naranjas Direct, por ejemplo, que creo que está como la séptima que más vende de España. No sé. No, la naranja es la primera. Digo, la séptima. O sea, no es de la primera, pero vende muchísimas naranjas y te dirías que ver... Pero no os engañéis, el modelo de Wallapop no es vender, ¿eh? Claro. El modelo de Wallapop no es hacer transacciones. El modelo de Wallapop no es gastarse en publicidad porque no se gasta en duro. Estas campañas de publicidad se las paga... El canal. El canal de televisión. Porque es socio. Porque es socio. Ha hecho una cosa que se llama Crossmedia. YMBS. Y ha vendido parte de su empresa a cambio de una campaña de acción de publicidad. Entonces, ¿Este? Su interés no es que haya muchos usuarios y muchas transacciones. Muchos usuarios, sí, pero muchas transacciones no funcionan. Tampoco les preocupa mucho. ¿Por qué? Pues su objetivo es crecer lo suficientemente rápido como para que llegue un momento que alguien la compre. Es lo mismo que pasó en España en Comercio Electrónico con Bybit. Que empezaron a hacer acciones muy, muy, muy agresivas. Tan agresivas que al final les compró Amazon. Y les sirvió como plataforma y base de datos de usuarios de Amazon España. ¿Vale? Entonces, es una estrategia un poco engañosa. Porque no podéis extrapolarlo como un modelo válido para todos los vuestros casos. ¿Vale? Bueno, este es el caso de la segunda. Por ejemplo, mira, me voy a hacer de secretaria. El logotipo que tenía era un formulario web. La web era así toda naranja y tal como lo estás viendo ahí en el fondo. Cuando decimos el cambio magento cambiamos el logotipo así para mantener un poco la esencia pero lo limpiamos un poquito. Seguimos con el proceso. Pero esta no es la primera versión. Claro. Esta es la primera versión y tal y luego pasamos del formulario a la página web. Pero realmente el cambio, o sea, la clave de lo que estábamos hablando, bueno, aquí podéis ver la versión, creo que esta es la del año pasado, ¿verdad? Esta es la de tres años. O hace tres años. Sí, no, sí, verdad, luego la cambiamos otra vez. Realmente la clave de esto es lo que veníamos a decir. Es decir, todo parte de una planificación. Es decir, aquí, por ejemplo, en el caso de este de la mejor naranja podría haber sido incluso contraproducente porque ellos ya tenían muchísimos pedidos en el formulario inicial. En esta página que os digo, horrorosa, que era un simple formulario donde la gente encargaba sus naranjas, ¿vale? Entonces era que mantenerse público, no podíamos perderlos los que estaban comprando. Y era, y fue complicado. Bueno, aquí. Ah, vale, vale. Aquí, por ejemplo, pasábamos a una teoría. Todo son teorías, hay que hacer pruebas, se sabe, tal. Y aquí partíamos de que la gente que tiene familias o que son 4 o 5 en casa quieren comprar muchos kilos de naranjas. Yo vivo solo, por ejemplo, no quiero 5 o 6 kilos o 15, a lo mejor quiero menos. Entonces partíamos que eran para familia, para parejas o para solteros. Era un ejemplo, ¿vale? Aquí estuvimos probando y vimos que esto a lo mejor no funcionaba del todo, hicimos otra versión. No, no funcionaba del todo. Esto era la categoría de producto, en esto podemos pasar, la fecha de producto, vale. No, la de antes, la de antes. De pronto, el año pasado nos inventamos que en veano no hay naranjas. ¿Qué pasa? Los clientes dejan de entrar a la página y dejan de comprar. Nos inventamos que podían haber los productos de otra marca. ¿Por qué lanzamos otra marca que no era la suya? Porque la mejor naranja, también estaba la mejor naranja de valencia.com, la mejor naranja del mundo.com, la mejor naranja de lo que sea. Al final, es un genérico. Nos tuvimos que inventar otra marca para los productos de verano. En el verano que vendíamos costés, les meladas, mieles y todo esto para que para fidelizar a ese cliente que en verano no nos compraba, nos siguiera comprando para cuando lanzáramos naranjas. Al final, siempre es enganchar a ese cliente que no se nos vaya. Y ahí es cuando presentamos la nueva web, esta que viene el siguiente. Esta es la del año pasado. Ya no había naranja para solteros o para divorciados porque son las mismas y lo que teníamos eran las mejores naranjas, las mandarinas que ya no se vendían y lanzamos una cosa nueva que era el configurador de cajas que cualquier persona y todavía después de un año nadie lo ha igualado, es que tú puedes coger una caja de 15 kilos, es decir, 5 de mandarinas, 3 de limones, 2 de no sé cuántos y aún nadie ha hecho eso. Eso fue el año pasado, tira para abajo, la página de categoría también diferente, la ficha de producto era más o menos parecida y esto ya es lo que hicimos este año. Fijaros que ya la montañita ya la vamos metiendo aquí, la naranja ha desaparecido. ¿Qué sentido tiene que una página que se llama la mejor naranja, logotipos a naranja y el logotipo tiene una naranja? Si se llama la mejor naranja y las fotos de toda la web son naranjas porque el logotipo tiene que estar repitiendo lo que ya es evidente, lo quitamos, lo que montamos fue la montañita y esta es la página que hemos hecho este año, que lanzamos hace dos semanas. Tenemos todos los productos, tenemos tal, claro, de esto, hace 3 años el cambio es brutal pero hemos sido cambios poco a poco, poco a poco testando, testando, testando para no perder esas ventas y además que el cliente se sienta a gusto es otro tipo de página. Y ahora sí vamos. Tengo que hacer una pregunta ahora aprovechando que voy viendo esto que en esta parte ya fue en la que yo ya no estaba. No estaba el año pasado, creo. Con este desarrollo ya no. Yo me quedé en el configurador yo terminé en el configurador de cajas que lo hicimos allí fue un bonito éxito pero aquí por ejemplo lo que estás hablando no es un caso particular de un mundo e-commerce me refiero a este tema que has creado los logotipos sino que al fin y al cabo es un tema de branding a nivel global esto podría funcionar estas cosas a nivel de off totalmente sin tener nada que ver con el mundo de la... Bueno, aquí ya la nueva versión. Vamos a la página de las naranjas. Yo te quiero enseñar que si quieran comer naranja que digan que mi producto es el mejor gigante la ficha de producto ya lo ven pero que esté el triple de grande por eso la foto es gigante el logotipo lo blando en el centro ya no está en el lado y además ya meto el otro logo ¿y dónde lo pongo? Para decir que ganamos el premio a mejor tienda online del año pasado de alimentación para que los clientes lo vean pero además para que si buscan la mejor naranja no busquen solo la mejor naranja sino que se acuerden que tiene que ser Serra por si entran a la página de la competencia sepan que se han equivocado de página porque a veces a ellos les llaman y les dicen oye que he hecho un pedido no, aquí no tengo a ver dime tu número de pedido ah no, no es de las mejores naranjas de Valencia entonces de esta manera ya nos hemos evitado eso sin embargo la gente viene aquí para que la gente recuerde el producto y te has pasado creo y si vas a la siguiente página esta es la persona en móvil que hemos hecho la misma página pero por ejemplo hemos pensado que en móvil el botón de añadir el carrito siempre fijo si os fijáis siempre está abajo da igual como vamos a la pantalla que el botón de meter en el carrito está fijo porque hay los que compren y no que se me quede ahí abajo después de la descripción al final todo tiene que estar enfocado a vender pero claro todo esto haciendo TSAB y viendo un poco lo que los usuarios están pidiendo y ya está tampoco es un ejemplo bastante válido entonces un comercio tradicional que tiene un formulario en este caso funcional aunque poco bonito pero que ha ido evolucionando ¿qué pasa en vuestra experiencia muchas veces cuando alguien tiene un comercio tradicional y se ve forzado o obligado o empujado a poner una tienda online pero es que el dueño no está convencido de tener una tienda online aquí sucede bueno es una lucha aquí se mezclan los ambos departamentos un poco el departamento de Jesús que es más marketing y branding y el mío que es más técnico aquí lo que sucede es que cuando el propietario de la tienda no está completamente convencido siempre es un problema es un problema porque no creer en ese proyecto nuevo que estás creando y luego ocurre también otra cosa y es que a menudo o bien o sea la inversión que tú vayas a realizar en un proyecto va a depender de tu capacidad de atracción al mismo me explico tú puedes hacer una tienda ponerte un sistema Mavis y un Magento con una plantilla muy sencillo muy barato sin gastarse apenas dinero pero eso va a suponer que tú vas a tener que adaptar tu forma de trabajar a lo que ya venga preestablecido en esa herramienta técnica eso que significa que tú tienes que cambiar tu forma de trabajar si quieres que ese negocio funcione la otra opción es recurrir ya pues a un estudio completo a un estudio de marketing y a un proyecto de mucha mayor envergadura un Magento totalmente personalizado hablo de Magento porque es hoy en día la plataforma la número uno hoy en día en temas de pero podría ser perfectamente un prestación o cualquier otra entonces si necesitas adaptar esto para es decir crear tu tienda para adaptarla a tu negocio tradicional te va a costar mucho más dinero con lo cual todavía el comerciante se va a mostrar más reacio a esto muchas veces si el comerciante está reacio es como si está reacio a abrir una tienda en otro barrio o sea si está reacio a abrirla no le va a funcionar nunca la cuestión es si no apuesta por un proyecto no está apostando por ese proyecto también muchas veces se olvida que montar una tienda o no sé qué y ya está ahí funcionando pues no o sea si montas un WordPress y no pones ningún post durante cada semana ahí como Dios manda y tal desapareces en Google pues montar una tienda es igual montas una tienda online parece que no tienes un chat de atención al cliente no hay que hacer devoluciones no hay que hacer envíos esto ya luego ya lo veré hay el TPV que había que poner un TPV mucha gente es como si fueran las cortinas cuando te compras una casa todo el mundo se compra los muebles y cuando van a vivir y dicen ostras las cortinas que no hemos puesto pues lo mismo la gente se monta el PrestaShop el Magento y luego dice uy tengo que mandar estos pedidos no tengo cajas uy tengo que mandar estos pedidos no tengo un MRV ahí no tengo un proveedor tengo que devolverlo tengo que y es lo que pasa a veces que van a morir de éxito incluso incluso gente que monta algo y no se da cuenta que empieza a tener una repercusión que es el caso contrario que tú comentabas que montas un formulario como el caso de la mejor oreja y empieza a crecer a crecer y tienes una repercusión enorme sin haber hecho prácticamente nada ¿por qué? porque has acertado con un nicho o porque tenías una propuesta de volar o porque a Google le ha dado la gana de ponerte el primero para determinado criterio de búsqueda y eso pasa esas cosas pasan y cuando pasa eso entonces resulta que te ves que no estás preparado para coger un negocio de gran envergadura o que tienes que adaptar mucho tu negocio tradicional porque lo que tienes en internet es muy básico si no estás preparado para contar dinero claro en vez de hablar de experiencias o de errores típicos ¿cuál creéis que es la mejor web o el mejor servicio de comercio electrónico minoritario o pequeño o no multinacional que haya nacido o crecido en España en el último año? Yo te lo acabo de enseñar a lo mejor si lo iba a decir pero por porcentaje de conversión y por fidelidad realmente no es un proyecto pero no es un proyecto que haya nacido solamente ha venido de internet ya, pero es un proyecto que ya asistía hace 3 o 4 años 10 años 12 años creo que van vale por lo tanto me he desadaptado es decir ha habido casos de ¿qué caso de éxito destacaríais? a nivel nuestro o a nivel nacional a nivel nacional no solo justo hombre yo creo que a nivel nacional pero al final esto también millones que tienes y campaña que tienes de MediaMark fue un buen lanzamiento de proyecto y eso que se cayó al principio y eso que se cayó al principio fue que estábamos siguiéndolo y se cayó a la página o sea que lances un proyecto como MediaMark que la web caiga la semana ostras es bastante se regaló se pudieron reaccionar rápidamente cambiaron el equipo y entonces bien también fue un lanzamiento exitoso pero porque fue digamos la piedra de pero vienen ya de proyectos muy grandes es como si Mercado lanzara su tienda online por estos pequeños tenemos el problema de que yo no te podría decir ahora mismo uno de Barcelona o uno de aquí o uno de allá ¿por qué? porque al ser pequeños son muy locales todos conocemos los locales no, pero no tiene por qué haber crecido lo suficiente no, pero a lo mejor sí que puede haber algunos por ejemplo Justit pero no llevan muchos años Justit en España pero es internacional pero es internacional bueno, la información en España siempre es diferente a lo que es en un país en un jajón ¿no? completamente y además es una tienda curiosa porque no vende producto propio sino que vende producto de otros es una plataforma para vender es también una curiosidad una cosa interesante es una exitosa con un modelo es con un modelo es lo antagónico de la mayoría de los manuales ¿no? porque primero se ha creado solo sobre la base de su fundador entonces no sea entrar en un producto a lo largo del futuro ¿qué va a suceder? en un producto una categoría es que parece que la página no es que vende en diseño y no es todo lo contrario entonces me parece que hace un muy buen trabajo Ricardo es que hay una teoría aquí no el cuchillo mismo yo no sé aquí es que no va no, no va no, no va no, es que no carga ah, que no carga después de la conexión ah, vale bueno, pues cuando llegas a la lista de productos después lo tienen todos los productos y yo escribo un espacio que no sabe muy bien ¿qué es? y el otro se te pone a ver, ¿has entrado? no, no carga se nos ha ido, ¿no? cuando es en internet amor bueno, cuando llegas al listado de productos el listado de productos está hecho de manera que desde ahí puedes comprar y él tiene el típico icono del carrito no sé qué tal y son muchas cosas que dices esto es muy feo no sé por qué es tan feo y claro ¿cuánta gente entra aquí a comprar? mira, ahora ha entrado ¿no? vale, mira para abajo entra en otra categoría en otra subcategoría vale, a ver, a ver vale, mira para abajo vale esto que es tan feo y este comprar ya que es tan feo significa que para todos los que hablan alemán holandés tailandés o filipino sepan que un carrito es comprar entonces la buena tiene que traducir en 50 idiomas sino que carrito es comprar en cualquier idioma le das y aquí te dice que ya está añadido ve a pedido y le acaba de decir a los irlandeses o a los finlandeses o a los lo que sea el idioma que hablar saben que tiene que hacer aquí esto que dice que ok pam todo esto lo está testando él todos los días que es un diseño que aquí pues sí no es un diseño que yo digamos estaría orgulloso de derecho pero que vende claro claro a veces en éxito en éxito no está en el diseño pero claro funciona ¿convejecia de cuchillos? ninguna ¿convejecia de navajas? ninguna ¿convejecia de espadas? ninguna ¿estos tres productos? ¿qué productos son? armas ¿cómo es el envío de armas? para comprar un filipino un cuchillo y se lo mandan es un cuchillo oye es una navaja de aquí de Albacete ¿cómo se la manda? ¿MRV la mandaría? a lo mejor no ¿por qué? porque es un arma tiene que pasar una aduana y la aduana va a haber un cuchillo va a haber un arma hay mucho proceso entonces todo esto lo tiene él ya hecho hace muchos años y como tiene hecho hace muchos años no hay competencia y eso es lo que tiene pero es curioso porque te vende no tienes un pedido mínimo para que te envíe un producto a Nueva Zelanda una caja de perdiones que cuesta menos que el transporte a Nueva Zelanda te la vende también ¿por qué no? si lo pagas es algo que no todo el mundo está haciendo pero por lo menos la fuerza de este proyecto posiblemente está no en sí en esta página que como dice Jesús de diseño es bastante pobre sino en todo el estudio pobre o inexistente o pérrimo pero sino en todo lo demás o sea puedo enviarte un cuchillo a Estados Unidos Ricardo por ejemplo o lo que sea porque eso es la fuerza de mi negocio el envío que no va a poder hacer nadie más entonces gano me da igual tener un diseño más pobre porque voy a conseguir llegar a ti Ricardo por ejemplo nos contactó a Cumbos hace un tiempo porque tenemos fama de saber hacer estas cosas y nos llamó para poder meterle mano y tal y le dijimos que no nos queríamos meter en esto sabíamos cómo vendía sabíamos cómo convertía y si a lo mejor nos metíamos por muy buenos que seamos pues eso sí interferíamos en el proceso entonces no queríamos interferir en eso ¿por qué? porque además esto es como un como diría como un Robocop está todo hecho a pie de cita o sea en cuanto quitas un tornillo a lo mejor te sale de 200 porque todo está hecho manopla entonces no está gastando un magento o un prestazo puntal que le ha ido personal tratando no, no es que todo está hecho a mano entonces esto puede ser absolutamente un jaleo ¿cuántos productos hay dados de alta? no sé cuántos miles ¿cómo vas a hacer esa redirección de productos? o sea es una locura esto y está también posicionada como si está funcionando no lo toques claro y es un detalle importante y hubiera sido un proyecto chulo que yo me gustaría enseñar y decir mira este proyecto lo hemos hecho nosotros el analizar bien también la parte técnica de un proyecto pues implica cosas como esta no solo por el diseño sino porque he visto que es una página de Xena SP totalmente personalizada eso implica que los que lo han hecho lo pueden manejar muy bien creo que ni siquiera es .net pero bueno ¿y eso qué implica? porque ahora si me la quieren dar a mí a mí me podría costar muchísimo tiempo acabar entendiendo por ejemplo cómo está funcionando a nivel de programación eso hombre nosotros el año pasado hicimos un cambio de plataforma había una página Tottenart que se dedica a Bellas Artes una tienda que está en el centro de Valencia pequeñita de barrio de Bellas Artes ya está y hace unos años a su tienda online claro el año pasado ellos tenían unos commerce que lleva años sin actualizarse porque eso se ha dejado de desarrollar y es un queso gruyere de buqueros entonces decidió que por seguridad teníamos que actualizar como no hay una versión nueva había que pasar a otra cosa pasamos a Magento porque es lo que más controlamos no y porque era el problema pasábamos de una plataforma conocida como era los commerce a una plataforma conocida como es Magento con lo cual es relativamente fácil siempre puedes meter mano a los commerce porque aunque sea antiguo pues hay técnicos de los commerce el problema que teníamos eran 40.000 productos con sus 40.000 urls y además todas las categorías de productos las cambiamos las cambiamos ¿por qué? porque tal y como estaban antiguamente era algo lógico cuando se montaron a día de hoy no era nada lógico entonces cambiamos todas las categorías de eso imaginaos 40.000 productos con sus 40.000 urls cambiadas de nuevo era una locura pues en un día estaba eso si esta tienda por ejemplo hubiera estado hecha como esta de hacerlos Hispania no podríamos o costaría todavía muchísimo más tiempo el hacerlo porque si fueron 40.000 productos pero también hubo muchos procesos automáticos que ahorraron muchísimo trabajo en este caso pues también es bueno decidir en qué plataforma se ha de hacer la tienda y por qué y el hecho de hacer una plataforma Magento puede suponer que la empiece yo y la termine el equipo de Jesús o la empiece de Jesús y la termine yo porque es una plataforma conocida no solo conocida sino que cualquier hay un pequeño detalle plataformas dedicadas o plataformas abiertas es una discusión que es muy habitual hay empresas que siguen vendiendo plataformas dedicadas y otros que prefieren trabajar con plataformas abiertas ventajas inconvenientes pues mira si yo te vendo una plataforma dedicada como tú dices mañana tú no estás contento con mi trabajo y te quieres ir a Jesús por ejemplo y Jesús te va a decir yo eso no lo cojo que lo ha hecho Diego y sabe Diego cómo está hecho ¿verdad? entonces eso es uno de los grandes motivos por los que mucha gente vende plataformas dedicadas aparte una cosa dedicada una cosa que hace medida siempre va a ser mucho más caro porque más caro y más inseguro porque por ejemplo Magento es la plataforma más segura que hay a nivel de comercio electrónico con lo cual todos sus procesos están ya testeados si sigue la buena práctica que te recomienda el equipo de Magento.com y si me haces esta función que no sé qué en la dedicada presupuesto tanto presupuesto en la otra seguro que hay un módulo parecido que lo hace que se puede adaptar y luego llega un hacker y como ha encontrado la hoja de seguridad que tú no contabas con yo porque le has hecho toda la buena voluntad y te rompe la página y eso pasa cuando tienes éxito si no tienes éxito los hackers ni te miran pero con Magento pues es muchísimo más complicado yo para mí creo que yo creo que todo tiene un proceso al final siempre esto sigue como unos pasos y unas fases todos los proyectos empiezas en pequeñitos sigues y sigues para las funciones y para todo a la mejor naranja no le hicimos responsivo el año pasado o lo pudimos haber hecho ¿por qué no le hicimos? porque teníamos un porcentaje de visitas que a lo mejor que era el 30% en móvil este año ya estamos en el 50% el absurdo no ofrece eso cuando más mandas un mail la gente recibe el mail en el móvil hace click y compra ostras tienes el móvil y hemos llegado ya a día de hoy al 50% de visitas en móvil lógicamente tenemos que dar una versión para ellos es que es así de lógico el año pasado ¿para qué vamos a desarrollar una versión que solamente va a haber un porcentaje pequeño de la... a la vez o no vas a gastarte un dinero que no tienes y que no lo puedes gastar en otras cosas en captación finalización analítica entonces ahora que hemos decidido que mejor una tecnología abierta y por lo tanto más estandarizada y más segura y más barata a desarrollar llegamos y nos estrellamos o no pero empezamos a negociar con los proveedores de la tienda de comercio liturio y no me refiero a los proveedores relacionados con quién me va a enseñar a qué tal o hacer que funcione sino transporte cost que es donde la mata es lo que tiene más diferente el comercio electrónico del comercio tradicional cuando vendes en tu tienda el usuario llega te compra y se lleva el producto aquí luego tienes una vez te ha comprado y te ha pagado el usuario empieza a exigir empieza a exigir mucho lo quiero ya me va a llegar mañana me va a llegar dentro de dos días y todo eso pues si además es una cosa que no hay ninguna al principio en el análisis inicial no se trata solo de qué plataforma pongo y qué bien porque yo tengo los mejores productos soy el que más barato vendo y soy maravilloso cómo lo vas a enviar esto por ejemplo para esto sería un problema si esto se hubiera lanzado por eso yo creo que esto lo tenían si esto se lanzaran sin pensar en cómo enviar tendrían un problema para vender a todo el mundo en España posiblemente no pero cuando llegara a Japón pues como no tuvieran muy bien cubierto todo el tema de aduanas muchos pedidos volverían para atrás con la consiguiente queja del cliente y con la pérdida de dinero en Latinoamérica en Latinoamérica ya tiene muchos problemas claro asumir entonces que por muy bien que lo hagáis siempre va a haber alguien en vuestro proceso no de venta sino de completar la venta o sea de entregar el producto a casa del cliente que va a ser lo posible porque no sea igual de bien y de exitoso como lo hacéis vosotros y esto es una realidad es decir le pasa a Amazon tiene grandísimos problemas con las empresas de transporte con todas porque Amazon trabaja con todas entonces tenéis que asumir muy 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 bien y dejar muy muy bien explicado a los clientes lo que podéis y lo que no podéis hacer ¿vale? te entrego 24 horas no siempre te entrego 48 pues igual a veces tampoco vende donde tú vivas donde no vivas y por la empresa de transporte se envíe porque si alguien como Amazon con sus recursos no ha sido capaz de solventarlo asumir que es muy posible que vosotros de partida no tengáis las ventajas estructurales de integración y tecnología que puede tener Amazon pero es que Amazon puede tener mucha estructura cuando viene a remediar o cualquier otra logística para cogerte el producto a casa a tu trabajo donde sea coges el producto lo coge una franquicia de esa gran empresa lo va a llevar a la central luego la central lo va a llevar a otro sitio y otra franquicia que no es el dueño de esa empresa ni trabaja para esa empresa va a coger el producto y vaslo al domicilio final con lo cual igual que seas Amazon que no ahí no tiene Amazon pero esa Amazon también tiene problemas porque no hay una empresa que recoja te lleve y te entregue hay una franquicia que lo recoge que lo deja en la central y la central lo lleva a la otra parte de España y a la otra parte de España otra franquicia o sea otra persona que lo tiene nada que ver con un freelance o un autónomo o una prenguiza lo coge y lo lleva si sale mal o sale bien aquí le importa a él a nadie la central está en medio y a la empresa digamos al e-commerce está ahí pues bueno pues un poco cogido ahí de por lo tanto la clave es tener un buen servicio que hacen al cliente porque tenéis que responder muchas dudas y no hay servicio bueno no hay servicio bueno hay suerte con la que te toque y hay temporadas también hace dos años aquí mismo se abrió un gran debate sobre cross-selling hubo 6-7 dudas por parte de los espectadores sobre cross-selling ahora podríamos preguntar o sea yo creo que tenéis preguntas ¿no? yo creo que podré preguntar cosas así por lo menos cuatro dudas preguntas sugerencias ¿tenéis a los expertos en comercio electrónico? nos van a cobrar ahora y fuera tampoco yo creo que lo de las garanzas me ofrecería mis dudas pero las garanzas son un producto que o es diferenciado o es diferenciado pero cuando hablamos de un comercio tradicional en las calles también en los comercios que ven en productos estandarizados haciendo que su tienda sus dependientes sea más o más bonito pero cuando vamos a pasar ese tipo de notas a un online a mí me cuesta a mí me cuesta la capacidad que puede tener una tienda para una imagen de marca con un producto estandarizado porque al final compararé el precio y si sé que son yo sé de MyKite te hablo pero a lo mejor comparas más precio en internet que fuera de internet con lo cual te hablo por el ejemplo que has dicho con las garanzas cada año se abren y se cierren 700 tiendas online de garanzas todos conocemos aquí a alguien que tiene garanzas no, no, pero pero no es diferenciable porque las naranjas son todas redondas y naranjas y todas tienen jugo y hay unas dulces y unas menos dulces vale yo creo que casi compras donde las naranjas te salen buenas que donde lo aquí totalmente totalmente pero eso va a ser igual si vas al pakistaní debajo de tu casa si es tan buena la gente te va a ser pakistaní te va a ser pakistaní o sea ahí no hay otra cosa que marca pero es un producto diferenciable o diferenciable pero lo mismo el producto estandarizado al final pasa lo que está pasando que las tiendas de online de zapatos por ejemplo que hemos escogido antes ¿qué está pasando? que vas a nike.com y compras vas a vidas.com y compras y al final no va a dejar de ser así o sea al final vamos a llegar a comprar las marcas les gusten las tiendas o les gusten las tiendas eso va a ser así las tiendas multiproducto van a seguir existiendo seguramente pero para productos que son pues el agua el arroz la leche el yogur y digo yogur leche y tal y no digo danone hacendado porque esas marcas ya no existen danone sabe que desaparece llevan muchos años y las marcas lo saben que van a desaparecer en ciertos productos que son commodity y esos productos que son commodity desaparecerán ahí estarán las tiendas multiproducto pero no van a ser de zapatos van a ser de ropa por eso es la gente que compra ropa ¿a dónde va? va Zara o va tal o va no sé cuál pero no hay una tienda multimarca de ello al final eso que es el mercadito donde sí que tienes todas las antiguas marcas que llegaban a ser marca y han desaparecido de dónde están ahora en el mercadito porque es multiproducto y ahí es donde al final ¿en qué se diferencia el producto? en la marca puro y duro entonces si tú vendes varios productos de varias marcas bueno puedes tener comida hoy sí pero yo creo que cinco años seis años no sé no tengo la bola de cristal pero esas tiendas no tienen futuro lo que estás diciendo es que una tienda lo que sería tiendas si pasamos una tienda de barrio a tienda online ¿a tienda de barrio? si la tienda de barrio no tienen un producto claramente licenciado claro totalmente claro porque es un problema además tienen una dificultad añadida para vender es lo que claro la pregunta es sí pero 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 es que la pregunta no es esa la pregunta es ¿la tienda de barrio abre la tienda online para vender más o para atender mejor a sus clientes? es que a lo mejor tu propuesta de valor está en que rechazas en la tienda del barrio entonces la gente del barrio puede comprarte y coger ahí me estoy como tienda de barrio y pienso qué interés me vas a hablar yo diría que si tu producto no es diferenciado es diferenciable pero tu producto aquí venimos a lo de siempre tu producto puede ser diferenciado diferenciable puede ser muchas cosas pero la tienda de barrio ¿qué tiene? la gente pasa por la calle y ve que han cambiado los cabrarte ahora lo ha visto ¿qué más pasa por tu página online? si tienes todo el mundo ya tienes todo el mundo y tu mundo de competencia es que nunca vemos ese todo el mundo de competencia ahí está el problema ¿vale? pero tu hables online tienes un producto diferenciable ¿cómo lo haces? comunicación 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 y el trabajo siempre es comunicación hacer marca y no es que me lo quiera meter en mi tejao es que es branding todo es branding Mr. Wonderful todos lo conocemos pero hace dos años ni el tato ¿cómo empezaron? ¿con una página que se llama Mr. Wonderful? no supermolón que es la página donde hablaban de cosas supermolonas y hay que darle un público y hay que darle una tendencia y hay que darle un estilo gráfico que no lo han inventado ellos ese estilo gráfico british no han inventado nada pero en España no estaba visto de pronto oye todos los facebook empiezan a tener dibujitos de ellos y se hacen marca y ahora esos dibujos dibujados por quien sea son Mr. Wonderful y han conseguido eso ¿pero cómo? marca eran pequeñitos eran pequeñitos son una pareja de chico chica o sea no eran una gran industria y ahora están en todos los lados en todos los lados ¿qué? multimarca pero ellos también venden online pues ellos sí que han sabido o sea ahí está la historia un pequeño puede hacer sí pero ¿cómo? con comunicación siempre sí pues no claro hay un ejemplo claro también ¿habéis utilizado alguna vez la aplicación de Amazon para comparar precios en el móvil? en el móvil no la aplicación de Amazon es bastante útil llegas ves un producto en un carréfurt escaneas el código de barras y te sale el precio en la página de Amazon curiosidades últimamente es más barato lo que no está en Amazon claro Amazon está perdiendo clientes porque gracias a esa herramienta que en teoría les da una ventaja competitiva de poder comparar entre muchos vendedores en su tienda de Amazon están consiguiendo que en Amazon sea más caro que en el sitio que yo lo escaneado por lo tanto donde lo estoy viendo me lo acabo comprando también es que es normal si tú vendes en Amazon y te exigen una comisión de 17% creo que es la última vez que hablé con ellos me pedían un 17% de comisión con lo cual ¿qué hace la gente? lo pone como escaparate y hay cierto público que consulta en Amazon el producto que le gusta y luego lo va a buscar fuera de Amazon porque está más barato y eso está pasando cada vez más en Amazon tendrá al final que cede así al final muchos pequeños hacen más que uno grande claro ¿más preguntas? seguro que sí ¿cómo se llama? se llama rest-it rest no, rest es un guión ¿it? ¿así? yo tengo un truco que me da vergüenza de decirlo no decir el truco me da vergüenza de decirlo como valenciano vivimos en una ciudad vivimos en una comunidad que es bilingüe si te quieres diferenciar de Just It o de cualquier otra ¿por qué no lo haces en Valenciano? seguro que los nacionalistas son 10 son 100 son 200 4 del blog me da igual esos 4 ya son fieles son los primeros ya tienes un micronicho que vas a tener fiel nadie lo va a atender en Valenciano nunca prueba si funciona y ayer les puedes hacer comunicaciones en Valenciano con Valenciano y después ya lo pones en Valenciano no te digo que no esté en castellano pero no puede hacerlo el resto por ejemplo pero nunca pensamos en esa ventaja compilativa que tenemos es como que nos da vergüenza decir que hablamos otro idioma pues lo tenemos además es importante que analicéis lo que han hecho las que ahora son grandes porque Just It su ventaja diferenciadora hace 6 años 5 o 6 años era que vendieron unos cacharritos así unos cacharritos que conectaban al teléfono igual que los latáfonos de cobrar lo mismo y que vía ese cacharrito les llegaban las órdenes de pedido cuando el uso de internet y demás no estaba extendido entonces ellos vendían esos cacharritos a los comercios para poder vender de eso vivieron crecieron y empezaron a mutar y pivotar cuando la tecnología fue avanzando pero se diferenciaron de eso en que todo el mundo tenía que descolgar el teléfono para hacer un pedido y cuando la gente no estaba a gusto conforme con eso lo hacía vía internet y como los puntos de venta no tenían o un ordenador dedicado para eso etcétera les introducía gratuitamente ese dispositivo otro truco no veo tu web pero lo que veo quieto ahí levanto esto se supone que es acción ¿no? call to action y al lado con el enlace con el enlace hacia afuera de tu web no es el botón de like que me hago fan y el botón de follow que yo me hago seguidor es el botón de click y me narco o sea me estás intentando que me nargue tu web al lado del botón de comprar la mitad de pequeño la mitad de pequeño esos botones de like yo no quiero fans yo creo que cuando vendo ya son fans si bueno realmente se podría hacer por ejemplo llegan un cliente a la combo y lo primero que le digo es de la cabecera quítame ya el pajarito y la fe es que porque ponemos todos un enlace hacia afuera de nuestra web o sea es como que si entráramos al Zara y nos dijera espérate vete un momento afuera mango perdona que acabo de entrar a tu tienda y lo pones en la cabecera bien grande hace seguidor no tengo un seguidor ¿cuánta gente nos lee en Facebook? ¿cómo son las interacciones ahí? menos del 5% de todos los fans ¿cuánto vendes? esos datos que me importan a mí si vendes mucho ya luego harás todo lo que quieras en Facebook en Twitter al menos ponme el botón de follow pero no el de enlace hacia afuera eso también lo verías y es cierto lo que dice Jesús lo verías enseguida con un buen análisis de la analítica de visitas a tu web verías que estás perdiendo visitas hacia Facebook y hacia Twitter cuando debería ser al revés debería ser de Facebook a Twitter hacia tu página y eso esto es uno de los motivos ¿vale? también ahora otra cosa que Jesús siempre insiste en que tiene que tener algún efecto cuando pasa el ratón por encima porque nunca veis que cuando pasa el ratón no pase algo aquí yo no veo no pasa nada no pasa nada aquí le doy porque sale el dedito pero si haces algún efecto incitas más los botones que tengan over por favor desarrolladores del mundo acordaros de eso que luego mobile va muy bien no hace nada luego mobile va muy bien porque no hay over pero por favor por eso mobile no no sé si lo ve por favor ¿qué imagen tiene cada restaurante? si yo soy un cliente de ese restaurante solo por su logo quizás lo identifico ¿cuáles son sus colores? ¿cuál es su imagen? ¿cuál es su estilo? al final tu página es un microsite de su producto por lo tanto adaptalo a su estilo a su lenguaje a su forma de comunicar etcétera estoy pidiendo cosas que no me tocan pero bueno ¿me explico? ¿lo tiene? sí aquí podemos sacar muchas cosas por ejemplo cuando entras en una te has ido realmente de restit aunque sí pero has cambiado el logotipo donde mucha gente está acostumbrada a ir ahí y volver a restit ¿verdad? lo tienes aquí y me ha costado un poco encontrarlo sí en usabilidad te metería un buen repaso es que soy el de la aspiradora de la empresa habría mucho habría metido la aspiradora bastante pero veis que ha cambiado completamente el diseño por uno diferente parece que estoy fuera realmente no estoy fuera estoy dentro de restit pero los pequeños siempre podéis luchar por diferenciación en muchas cosas no, 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 no en Valencia puedes aprovechar que es una ciudad bilingüe pero voy a volver rápidamente y me ha costado no lo disfrutáis ya 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 y luego otra el color siempre pensamos que el logotipo de la empresa es la marca de la empresa vale si eso estaba muy bien cuando damos carpetitas pegatinas y folletos y trípticos ¿cuántos haces aquí? ninguno ¿verdad? entonces ¿cuál es tu color cooperativo? la web tu diseño es la web no es el logotipo de la empresa entonces en tanto tenaz por ejemplo la tienda de trabajas antes pequeñita que yo decía que era pequeñita ¿vale? la competencia es de Barcelona y se llama Barnart y así hay unas cuantas todas tienen las típicas páginas con manchurrones de pintura porque como son más pintores todas son iguales sin embargo cuando entramos a Tottenart si vemos la web cuando quiera él a ver la web es simplemente amarillo amarillo chillón amarillo canario amarillo loro amarillo lo que quieras pero es amarilla la gente sabe cuando compra aquí cuando compra donde sea donde sea son las demás la mía es la amarilla me da igual que recuerden el logo me da igual que recuerden el nombre me da igual que recuerden tal pero ¿saben qué? la amarilla los envases como van envueltos en cinta amarilla todo es amarillo y no tienen que imprimirle el logotipo simplemente la cinta es amarilla cuando llega el paquete y ya está tienes que encontrar el cómo que la gente te recuerde ya sea por lo que sea si veis la cajita que me pone peladillas dentro yo que sé es que puedes hacer mil cosas ¿vale? siempre hay algo aquí el ejemplo que dice Jesús se ve claramente esto porque el menú se ve responsive no sé por qué se ve responsive bueno, perdón esta es otra pero ves el amarillo está presente y la cabecera del escritor es así de grande amarilla y todo es amarillo y el logotipo pues tiene pues eso es un marquito de cuadro con el nombre que luego puede ser mejor o peor pero el amarillo no se te olvida y donde todos los botones de compra todo amarillo, 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 amarillo chillón simplemente para que recuerdes quiénes son los amarillos punto eso es hacer branding tú eres pequeñito vale, ¿cómo vamos a hacerlo? pues tienes el logo tienes la web tienes la extra y ¿qué más tienes? la facilidad de compra que las grandes parece que sí, que sí, que sí a veces son tan grandes que van haciendo cosas y se les olvida el que todo sea fácil Amazon no es fácil por mucho que venda otro ejemplo en este caso muy parecido pero también con algún matiz que además me gustaría que me diera su opinión Jesús es SFC que es una es una multinacional bueno de productos electrónicos y demás pero esta realmente aunque es tienda realmente es un magento no se ha hecho con la idea de vender con lo cual aquí posiblemente Jesús le sacaría muchísimas pegas pero es verdad la página que tiene para vender es todavía mucho más sencilla y mucho más mucho más fea por decirlo así porque tiene mucho peor diseño y demás pero está mucho más preparada para la compra aunque puedes comprar 5 minutos tenemos como veis es también hacer imagen de marca lo que dice Jesús pero esta gente claro ser mucho más potente sí que han decidido por un lado tener la tienda que ya les funcionaba y no tocar nada y hacer aparte otra segunda tienda para potenciar su imagen de acuerdo como veis otra vez es lo que pasaba en Tottenart jugamos otra vez con siempre los mismos colores siempre el cohetito este si navegáis por la web la veríais por todas partes imagen de marca claro recuerde tu marca y luego vuelva a comprar ahí cuando ha comprado la última pregunta bueno nos despedimos si he tenido bien yo si es abierta la plataforma no debería no debería hombre siempre te puedes encontrar que aunque sea abierta alguien ha manipulado el código entonces te va a costar tiempo pero siempre va a ser más fácil encontrar a alguien que entienda no solo es que sea más fácil encontrar a alguien es que por ejemplo si tú tienes un magento y lo quieres llevar a otro porque lo llevas conmigo y te has cansado de mí con la razón que sea no tiene más que buscar en internet desarrolladores en magento vas a encontrar empresas y programadores freelance o como quieras que se dedican a desarrollar en magento les costará más o menos porque si yo no he seguido las buenas prácticas y he tocado el core de magento que es lo que no se debe hacer jamás a ese nuevo le va a costar mucho pero antes de costarle mucho sí que va a haber el magento y va a decir espera aquí han tocado el core esto me va a costar me va a costar un trabajo extra evidentemente siempre corremos el riesgo de trabajar con algún técnico malo o garrulo o que no sepa hacer las cosas como se deben de hacer o que lo haga para con idea de trabajar para él y ya está eso es el riesgo siempre lo vamos a encontrar es bueno confiar en pues pienso yo que es mejor que en freelance en empresas ya establecidas como estamos aquí ya que estamos pues decimos GoogleMob y AlfaTex Sistemas que somos los que trabajamos con esto que ya no vas a tener la responsabilidad de una persona sino que hay un equipo que es más difícil que un equipo haga las cosas mal a que lo haga una única persona bueno pues muchas gracias a todos por asistir muchas gracias a Jesús y a Diego y esperemos que os haya servido de utilidad si tenéis dudas y demás y os ha dado la pregunta en cualquier momento os podéis preguntar ahora gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.